Música Nosotros apostamos a la vida y todo lo que tiene que hacer con la vida lo vamos a defender Organizaciones católicas y evangélicas respaldan decisión del Tribunal Constitucional que anula el nuevo Código Penal Es lamentable El consultor jurídico del Poder Ejecutivo sin embargo deplora que tras 10 años de trabajo se declare nula esta legislación que rige en materia penal La Procuraduría General de la República inicia un proceso para incautarse de los bienes e inmovilizar las cuentas bancarias de los ex jueces Arias Valera y Reyes Beltré acusados de corrupción Vamos a brindarle todo el apoyo Más de 16 mil miembros de la policía y el Ministerio de Defensa son incorporados al operativo Pase de Navidad que busca prevenir crímenes y delitos durante las festividades de Navidad y Año Nuevo En el ámbito internacional Obama no descarta vínculos terroristas en la masacre que dejó 14 muertos en California Y en deportes el escándalo de la FIFA se explica y se extiende desde un expresidente a un juez Podrían ser extraditados a los Estados Unidos por corrupción Así iniciamos la emisión estelar de Noticias 23 Bienvenidas, bienvenidos, es la hora para compartir la actualidad noticiosa Soy Néstor Esteves, cuento con su compañía Vamos a iniciar esta emisión hablando de organizaciones católicas y evangélicas que saludaron este jueves la decisión del Tribunal Constitucional de anular el nuevo Código Penal que favorecía algunos tipos de abortos Eric Montilla tiene el reporte La organización Matrimonio Feliz de la Iglesia Católica fue una de las primeras que saludó la decisión del Tribunal Constitucional contra la Ley 550-14 Que instituye un Código Penal que entraría en vigencia el 19 de este mes Los magistrados emitieron el veredicto de declaración de inconstitucionalidad por entender que viola el derecho a la vida consagrado en la Constitución de la República Nosotros en este momento estamos apoderando a nuestros abogados para que procuren el dispositivo Este es el momento que no lo tenemos en nuestras manos El religioso recuerda que en ningún caso la Iglesia Católica es partidaria del aborto La vida, nosotros apostamos a la vida y todo lo que tiene que hacer con la vida lo vamos a defender en todo tipo de escenario Ahora tuvimos que acudir a los tribunales y estamos dispuestos a ir donde haya que ir para defender la vida La Iglesia Evangélica mantiene una actitud similar a la de la Iglesia Católica Lamentablemente la República Dominicana hoy no tiene un código moderno Por la intención de algunos grupos de introducir algunos artículos que evidentemente eran violatorios de la Constitución El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica entiende que este es solo un capítulo Pero que los cañones de feministas y actores pro-aborto continuarán El artículo 37 consagra el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte Con esta anulación el Tribunal Constitucional ordenó la continuación de la vigencia del Código Penal del 20 de agosto de 1884 Será mañana que el movimiento feminista fije posición sobre esta anulación del promulgado Código Penal Las acciones de inconstitucionalidad acogidas fueron contra los artículos 107, 108, 109 y 110 Sometidas por la Fundación Matrimonio Feliz de la Iglesia Católica La Fundación Justicia y Transparencia y la Fundación Transparencia y Democracia Eric Montilla, Noticias 23 Mientras el consultor jurídico del Poder Ejecutivo César Pina Toribio Deploró que luego de 10 años de trabajo para modificar el Código Penal Dominicano La ley que lo establece haya sido declarada inconstitucional Entrevistado en el Palacio Nacional El funcionario dijo que ahora lo que procede es reintroducir el proyecto al Congreso Nacional Se estaba dando una especie de conflicto, digamos, entre el criterio de la Cámara del Congreso Que lo envió y el criterio que la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo Le planteó al señor Presidente de la República El Presidente de la República entendió que la única forma de dejar eso resuelto Era promulgar y si había alguna acción en inconstitucionalidad Esperar esa decisión El Código Penal actual data de 1884 Y se seguiría aplicando hasta que el Congreso vuelva y apruebe el proyecto Con las modificaciones que se acojan a lo que establece la Constitución de la República Pero todavía hay más porque el Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia Trajano Vidal Potentini Saludó la decisión del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el nuevo Código Penal Y como dice nuestra compañera Marisol Mendoza Para los senadores esta decisión demuestra real independencia de poderes La Fundación Justicia y Transparencia indicó que la violación al procedimiento de aprobación en el Congreso Nacional Y la despenalización del aborto Fueron los ejes principales para que el Tribunal Constitucional emanara esta decisión Trajano Potentini explicó que a partir de las observaciones del alto tribunal Se podrá legislar a favor de un código moderno A la solución definitiva ya de un código en la próxima legislatura De un código que responda a la constitucionalidad Subrayó que esta decisión restablece la vigencia plena del código viejo Que asegura no corresponde a las exigencias actuales No hay duda que es un código cansado, que es un código que no responde a las exigencias De la nueva realidad penal de administración de justicia Ustedes ven como la justicia está sumida en la actualidad en su primera crisis Y que la puerta de entrada de esa desgracia en la justicia Precisamente la administración de justicia penal Senadores cuestionados valoraron la decisión como una clara independencia de poderes del Estado Alguien tiene que someter la iniciativa de nuevo O el Poder Ejecutivo o cualquiera de nosotros O todos aquellos que tengan el derecho bajo la constitución de someter una iniciativa Y tomar en cuenta las observaciones del Tribunal Constitucional Entonces hay los cambios adecuados para adecuarlos al pensar de ello y a la decisión que tomaron El Tribunal Constitucional basó su decisión de inconstitucionalidad Sobre los artículos que refieren la interrupción del embarazo y el cúmulo de penas Todos los sectores entrevistados coincidieron a asegurar que se debe esperar el dispositivo Que emanará desde el Tribunal Constitucional Marisol Mendoza, Noticias 23 Hablemos ahora de otro tema porque el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana Campos de Moya considera que el escándalo judicial en el país era previsible Por la forma como fueron elegidos los miembros de la actual judicatura Moya dijo que se estaba conformando un sistema judicial benévolo con los delincuentes Cinco jueces fueron acusados por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito De supuestamente formar parte de una estructura dedicada a manipular procesos judiciales Y a negociar la libertad de criminales La estructura era dirigida alegadamente por el renunciante consejero del Poder Judicial Francisco Arias Valera Y a propósito, la Procuraduría General de la República inició un proceso para incautarse de los bienes E inmovilizar las cuentas bancarias de los ex jueces Francisco Arias Valera Y a Huilda Reyes Beltré, acusados de corrupción En una instancia dirigida al juez de la instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación Ramón Horacio González Pérez El Procurador Francisco Domínguez Brito presume que Arias Valera y Reyes Beltré Ocultan documentos que los comprometen con los casos por los cuales son investigados Entre los cuales figuran informaciones bancarias, financieras, contables, transacciones sobre pagos de personas Servicio, transferencia, descargo y actas de constitución o modificación de compañías La instancia también procura obtener información que supuestamente vincula a Arias Valera y a Reyes Beltré Con empresarios de la construcción y otros involucrados en la adjudicación y ejecución irregular de algunas obras En segundos vamos a compartir las expectativas del sector comercial de Santiago de cara a Navidad y Año Nuevo Continúe con Noticias 23, emisión estelar Telefuturo va contigo Ahora puedes sintonizarnos en tiempo real en telefuturo.com.do desde cualquier equipo conectado a internet Síguenos en Telefuturo 23 en Facebook y arroba Telefuturo 23 en Twitter Conéctate con Telefuturo Recuerda que si en tu comunidad ocurre algún hecho de interés Solo tienes que llamar a nuestro departamento de prensa Marcando los teléfonos que aparecen en pantalla 809-227-3048 y 809-472-2266 Anímese, llámenos Que bueno que siguen con nosotros Vamos a iniciar este bloque en Santiago donde el sector empresarial del centro histórico Se siente optimista ante una posible reactivación del comercio con motivo de las tradicionales fiestas de Navidad Luis Manuel Baez nos dice más Ya se ha hecho una tradición de que para estos tiempos miles de compradores se dirigen a las principales arterias comerciales de Santiago En busca de artículos del hogar y prendas de vestir Es por eso que el sector empresarial de Santiago considera que además del bien en negro de la pasada semana Esperan al incremento de las ventas Porque estamos en pleno año electoral y los gobiernos en estos días de Navidad comienzan a dar caja, a dar dinero Va a haber mucho dinero en las calles, o sea, este va a ser un diciembre con muchos movimientos Y esperamos que también, que enero, también sea un mes de gran movimiento Porque estamos cercando ya a unas elecciones y el gobierno no se puede dar el lujo de no tirar dinero a la calle Para el presidente de la Asociación de Empresas del Centro Histórico de Santiago En estos días de la tradicional fiesta de Navidad y fin de año Se espera un dinamismo económico Claro, claro, esto incrementaría más las ventas Ya estamos esperando que se sigan desenvolviendo Como hasta ahora ha sido una constante en el centro histórico Ya con la entrega del sueldo número 13, tanto del sector estatal como privado Español el número de personas que acuden a los centros comerciales de esta ciudad En Santiago, Luis Manuel Valls, Noticias 23 Hablemos ahora del comandante general del ejército, José Eugenio Matos de la Cruz Él anunció el reforzamiento de la vigilancia en la frontera con Haití Ante el posible aumento de inmigrantes por esa zona durante las festividades navideñas Las acciones incluyen la operación escudo dispuesta por el Ministerio de Defensa Para enfrentar el tráfico de ilegales Matos de la Cruz advirtió de que todo extranjero sorprendido en algún punto fronterizo Y que no cumpla con los requisitos migratorios Será detenido y trasladado a la Dirección General de Migración Patrullaje, puestos de chequeo de personas y de vehículos Y operaciones de intervención junto con la Dirección General de Migración Como una forma de que nuestros estudiantes Conozcan y se familiaricen con el día a día en la frontera dominico-aipiana Continuamos hablando de los cuerpos armados Porque la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa Pusieron en marcha el operativo Pasa en Navidad Con el despliegue de 1.200 militares Que serán sumados a los más de 15.000 policías Que actualmente están en las calles Caralín Cuevas amplía esta información Los militares serán integrados al patrullaje mixto Que el Ministerio de Defensa realiza junto a la Policía Nacional La ciudadanía puede tener la seguridad De que vamos a brindarle todo el apoyo Para que estas fiestas navideñas y de año nuevo Pasen en tranquilidad Con el patrullaje mixto Hemos sacado de las calles más de 600 armas ilegales Y así como también se han apresado delincuentes Que se encontraban prófugos Es decir, el patrullaje ha sido excelente Ha sido efectivo Y yo espero que siga dando su fruto Principalmente en esta época navideña Que todos esperamos que sea en paz y en tranquilidad Con la medida se da inicio al operativo Paz en Navidad Que busca preservar la seguridad ciudadana Durante las festividades de Navidad y Año Nuevo Ambos funcionarios hablaron al sostener un encuentro En el que coordinaron las medidas Que serán aplicadas para la prevención de crímenes y delitos Karelin Cuevas Noticias, 23 Y a propósito de la uniformada La fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso Reafirmó que en la policía ingresan atracadores Y reconoció que los agentes de esa institución Devengan salarios deprimentes Manifestó que los niveles de exigencia Para enlistarse en la uniformada Han bajado considerablemente Algo que calificó de muy peligroso Reiteró que el 90% de los policías Se han visto involucrados en hechos delictivos Esto de inmediato encontró respuesta En el jefe de la institución Mayor General Nelson Peguero Paredes La actitud de la institución Y de nuestro señor presidente Es que todo aquel que viole la ley Sea sometido a la justicia Para que pague en los tribunales Por los hechos cometidos Hablemos ahora un poco de política El candidato presidencial del PRM Luis Abinader Vaticina que al presidente Medina Le esperan peores momentos En términos electorales Que lo establecido por la encuesta Barómetro de Empresas Que muestra una baja En la apreciación de empresarios consultados Sobre su gestión de gobierno Durante un encuentro en el club de mayoristas Abinader hizo referencia Al nivel de aprobación del presidente Medina Por parte de los empresarios Que disminuyó de 71.9% A 43.4% Con relación a la encuesta realizada En mayo pasado Yo le pregunto a la población dominicana ¿Qué problema ha resuelto Danilo Medina? ¿Están viviendo ellos mejor Que como vivían antes? Y la respuesta es no Hay más delincuencia Hay más desempleo Falta de oportunidades Y por eso tiene que haber Y va a continuar el desplome de Danilo Nosotros lo decíamos Y ese desplome Es mayor Del que nosotros habíamos previsto ¿Mayor? ¿Cómo ha sido? Porque nosotros pensábamos Que el desplome Se iba a acelerar El próximo año Y no tanto este año Como ha sido Como se ha realizado Pero está en su peor momento entonces No, todavía le faltan Peores momentos a Danilo En términos electorales En lo relativo El partido reformista Abinader reveló Que no hay conversaciones formales Para una alianza Con esa organización Volvemos a la ciudad corazón Porque el senador del PLD Por Santiago Julio César Valentín Rechazó estar vinculado Al eurodiputado francés De ultraderecha Américo Pré Quien admitió su participación En la huida De los pilotos franceses Condenados en el país Por narcotráfico El legislador Dijo ser víctima De una perversa campaña De descrédito Que busca manchar su nombre Que no se utilice Como un acto Irresponsable Y bochornoso Para dañar La honra De una persona Que está en el ejercicio De lo público Y más cuando estamos En un torneo electoral Y más cuando a mí Si me preocupa Lo que piensen Mis hijos de mí Son varias semanas Explicó que en su ejercicio Ha recibido a más de 50 Legisladores De otras naciones Y por recomendaciones De la embajada francesa Al único miembro Del partido Del parlamento francés Que recibió En su despacho Fue al senador Olivier Kadic En otro ámbito Tenemos que La asociación dominicana De rehabilitación Realizó una serie De actividades Con motivo Del día internacional De la discapacidad Entre las actividades Destaca una caminata Hasta el altar De la patria Donde depositó Una ofrenda floral Allí El director ejecutivo De la entidad Criticó El poco interés Que a su juicio Muestra el gobierno Para mejorar La situación De personas Con discapacidad Cambiamos otra vez De tema Porque el Consejo Nacional De educación superior Conocerá El 11 de este mes Una nueva normativa Para profesores De universidades Que plantea Cambios sustanciales En la formación De los maestros Del país La ministra De educación superior Ciencia y tecnología Ligia Amada Melo Dice que Con esta normativa Los profesores Deberán tener Como mínimo Nivel de maestría La funcionaria Encabezó la firma De un convenio Con la embajada Francesa En virtud del cual Se promueve La enseñanza Del francés Por inmersión Para jóvenes Dominicanos Interesados En realizar estudios De posgrado En universidades De Francia En asunto De segundos Vamos a dar a conocer Lo que plantea Obama En relación Al tiroteo Ocurrido en California Que dejó 14 muertos No se vaya Mis amigos La autoferia popular Vuelve a sentar Precedentes Y ofrece En su vigésima edición Los planes De financiamiento De vehículos Con precios Y facilidades Bastante competitivas Este año Este año Las tasas fijas Van desde 7.50% A 6 meses 8.50% A 1 año 11.75% A 3 años Y 13.50% A 5 años Además De la posibilidad De financiar El 90% Del vehículo Y pagar el préstamo Hasta en 7 años 84 meses El plazo Más extenso De la oferta nacional Lo que ayuda A acomodar El presupuesto familiar La autoferia Se realiza Del 3 hasta el 6 De este mes En el parqueo De la Torre Popular ¡Gracias! Las autoridades Estadounidenses Buscan explicaciones Al tiroteo Que dejó 14 muertos Y 14 heridos Este miércoles En un centro Para discapacitados En San Bernardino California Los dos sospechosos Fueron abatidos Por la policía En su vivienda De la localidad De Ridlands Y su auto Fueron hallados Dos artefactos Explosivos Y más de 6.000 Balas de fusil Este jueves Tras reunirse Con su consejo De seguridad nacional El presidente Barack Obama No descartó Que el sangriento acto Este vinculado Con el terrorismo Pero reconoció Que aún no hay elementos Para sustentarlo Los legisladores brasileños Reaccionaban este jueves Con dureza Al anuncio De la apertura De un juicio político Contra Dilma Rousseff Por haber maquillado Las cuentas públicas Desde su partido Acusan al presidente De la Cámara Eduardo Cunha De aprovechar el proceso Para proteger A sus propios intereses La Cámara Formará una comisión Especial de diputados Que evaluará Si el caso Debe proseguir O ser archivado El presidente De Venezuela Nicolás Maduro Llamó al pueblo A defender Con el voto En las elecciones Legislativas Del próximo domingo El modelo socialista Más humanista Legado Del fallecido Mandatario Hugo Chávez Maduro señaló Que el 6 de diciembre Se decide Más allá De 167 escaños De la Unicameral Asamblea Nacional El futuro del país Mientras que El ex candidato Presidencial Enrique Capriles Dijo que En las elecciones Legislativas De este domingo Son una válvula De escape Para que en Venezuela No haya una explosión Social Y descartó Apoyar una acción Violenta De sus copartidarios Tras los comicios Y atención Feministas El secretario De defensa De Estados Unidos Ashton Carter Anunció este jueves Que se autorizó A las fuerzas armadas A que admitan A las mujeres En todas sus unidades De combate Incluidas las de élite Y los marines Carter dará de plazo A las fuerzas armadas Hasta el próximo Uno de enero Para que remitan Sus planes De aplicación De ese cambio Que pone fin A un largo proceso De revisión Iniciado en enero De 2013 En las internacionales Ariel García Heliger Noticias 23 Recibimos a la dama De los deportes Bastante versátil Ella hoy viene hablando De corrupción Pongan atención Compañera ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que está pasando En la FIFA? Bueno La Federación Internacional De Fútbol Asociado FIFA Otro escándalo más Incluye desde un expresidente Hasta un juez De una corte constitucional De Latinoamérica Pero vámonos Con la vicepresidenta De la república La doctora Margarita Sadeño de Fernández Que recibió en el día De hoy La plana mayor De lo que será La séptima edición Del salón de la fama Del béisbol latino Ahí estuvo Con el señor Roberto Wynn Presidente de la entidad Iván Rodríguez Omar Vizquel Sammy Sosa Que lo ven ahí Orlando El Duque Hernández Jesse Orozco Y en el día de hoy Llegó Edgar Rentería Señores En cuanto al béisbol Invernal dominicano Todo se perfila Como la crónica De una muerte Anunciada Porque si en el béisbol Existiera el knockout Ya las águiles Estuvieran eliminadas Hasta el momento Con una paliza Que le está propinando El conjunto De los gigantes Definitivamente La situación Bastante fea Otro que también Se están tratando De salir debajo De una patana Me excusan Son los toros Del este Cambiaron Manager y de todo Pero siguen Con una racha Negativa Es decir Que el equipo De los toros La situación Se le está complicando Y ya para mañana Podrían tener Los gigantes Sudándole Ahí en el oído El béisbol De las grandes ligas Con quien se coge El señor Joe Torres Gerente de operaciones Del béisbol mayoritario Va a hacer una visita Del 15 al 18 La Habana Cuba Pues ellos Están enamorando Tratando De llevar Un juego De pretemporada Y quizás Hasta un partido De la vuelta Regular Del béisbol Mayoritario Y no No quieren Dar juego Aquí Porque supuestamente No tenemos El terreno En condición Que escándalo Vienen los escándalos La serie del Caribe En estos momentos La oficina federal De investigación Del FBI Está añadiendo Unas oficinas Que es De la casa Comercializadora De la serie del Caribe Para la República Dominicana Y esa situación Está bastante fea Vuelven los franceses A tener escudería En la Fórmula 1 Estamos hablando De la Renault Ya que compraron En el día de hoy La Lotus Que es una escudería De la Fórmula 1 Y estarán en el equipo Y no ganan Desde que lo hizo El español Fernando Alonso En las campañas Del 2005 Y 2006 Así que la escudería Azul con amarilla Vuelve A lo que es La Fórmula 1 El dominicano Carl Anthony Town Cruz De Minnesota Timberwood Fue seleccionado El novato del mes Por la conferencia Del oeste El dominicano Registra 14.4 tantos 9.4 rebotes 2.18 bloqueos Y 86.0% De tiros de libre Hay que decir Que este caballero Tiene 7 pies Vámonos Con el escándalo De la FIFA La fiscal general De los Estados Unidos Loret Leinor Ya determinó Que un expresidente El caso de Rafael Callejas Que fue presidente De Guatemala Entre 1990 Y 1994 Podría estar siendo Extraditado A los Estados Unidos Por corrupción Y escuche Está hablando De secuestro De este deporte Y enriquecimiento Ilícito Por 24 años Ya hoy También se determinó Lo que es El corto Del periodo De 12 años En cuanto a la presidencia De la FIFA Situación Muy difícil Es decir Que prácticamente Todo lo que pasó Por ahí Se robó Bueno Pero que cosa Como que fue contagioso El tema Me llamaron Está picando cerca La bola Puede ver un federado De la FIFA Aquí también Que podría ser Extraditado Llamaron Llamaron Para decir Que Sammy Ya se ve Completamente rubio En esa actividad Con todos esos millones Lo que pasa Que a ustedes Le están brotando La envidia A todos Oh Pero no Lindo Con todos esos millones Se va a quedar rústico Rubito Compañera Pásela bien No sea venenoso Néstor No De ninguna manera Jamás Jamás No se vayan ustedes Porque vamos A compartir La decisión De la OISOE Con la Casa Museo Con el Museo Casa de Duarte Siga con nosotros Gracias por seguir Con nosotros Amigos La Oficina Supervisora De Obras Del Estado OISOE Va a remodelar El antiguo Museo Casa de Duarte Y el Instituto Duartiano Ubicados en la zona Colonial De esta capital Francisco Pagán Dijo que Para ello La OISOE Cuenta con un presupuesto De 30 millones De pesos Hay un Un cronograma De trabajo Para la ejecución De lo que hay que hacer Aquí en la Casa De la Patria Y es el siguiente Se va a terminar Primero Las obras Que están allá atrás Que son obras Nuevas Luego Que eso esté terminado Se va a trasladar Lo que está aquí A esos locales nuevos Para entonces Terminar Con esta parte De la edificación El director De la OISOE Dispuso el reinicio Inmediato De los trabajos De remozamiento Que estuvieron retrasados Según dijo Debido a la elaboración De los planos Que estaban en manos Del Ayuntamiento Del Distrito Nacional La jefatura De la policía nacional A través de la asociación De esposas De oficiales Dejó incendido El arbolito Navideño En el palacio policial El acto Fue encabezado Por el jefe De la uniformada Mayor general Nelson Peguero Paredes Y su esposa Catiusca de Peguero Presidenta De la asociación La señora de Peguero Al dirigirse A los presentes Señaló que Esta época Es precisa Para acercarnos Más a Dios Y para fortalecer Los vínculos Familiares Estamos llegando Al final De esta emisión Noticiosa Vamos a compartir Así de cierre Una de Dipa Chopra Este famoso médico Escritor Y conferencista Indú Oiga como es la cosa La intención Es el verdadero poder Detrás del deseo A practicarlo Pásenla bien Música 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 Música